Aquí tenemos un cacahuate ¿Pero por qué tenemos aquí un cacahuate? Bueno, porque el día de hoy les traigo un encendedor que no solamente es del mismo tamaño que un cacahuate sino, se llama justo así el día de hoy les traigo el Martak Peanut Bueno, antes que nada una pequeña comparación de tamaño Dicho esto, pasamos a los puntos buenos y los puntos malos para terminar se vale la pena comprar nuestro Martak Peanut Del lado bueno Del lado bueno tenemos que la mayoría de las virtudes de este encendedor saben a relucir más cuando lo comparamos con la opción más genérica Aquí tenemos un encendedor del mismo tipo compra de NBI, barato, chino Ambos tienen más o menos la misma cantidad de uso encima un año Este tiene un poco más de un año Este tiene un poco menos de un año Bueno El primero de estos puntos buenos de nuestro encendedor Martak es su acabado Tenemos que en su cuerpo de acero inoxidable tenemos un pulido muy regular sin muchos fallos Muy bueno Este no es el caso con nuestro encendedor más genérico Ya que simplemente se ha niquelado Un niquelado no muy bueno Ya que se ha caído en su mayoría Después de uso Y... Pues... Ha terminado luciendo como... Un objeto no muy... No muy bueno que digamos Contrario a este Martak Otro punto bueno Es que este Martak está muy bien construido Tenemos por ejemplo Que nuestra anilla Es muy buena A comparación por lo menos de esta anilla La cual es simplemente terrible Tenemos que la unión entre nuestra tapa Y nuestro cuerpo Es muy precisa Como podemos ver justo... Aquí Es una unión Muy bien ejecutada Igual la rosca que tiene dentro Se siente que sella Perfectamente bien Este no es el caso Con nuestro Encededor más genérico El cual Es un tanto crudo En ese sentido Otro punto bueno De nuestro encendedor Martak Es que contrario a un encendedor Más común Como este Encededor BIC Es recargable Por lo que cuando se acabe El combustible No terminará siendo Basura Como este BIC Simplemente conseguimos Una lata de combustible Abrimos nuestro encendedor Sacamos el inserto Lo volteamos Y Vaciamos el combustible En este material absorbente Tan simple como eso Otro punto bueno De nuestro encendedor Martak Es que además de ser Recargable Es fácilmente reparable Podemos Simplemente Cambiar El pedernal Si es que llega a fallar Y atornillando Este pequeño tornillo Y Sacándolo Y cambiándolo Lo mismo para la mecha O cualquier otro componente Y estos componentes Son fácilmente conseguibles Por ejemplo Los Pedernales De Sipo Son Perfectamente Usables En este encendedor No hay problemas Ahí Por lo que Como dije Será fácil Mantener este encendedor Funcionando De por vida Sin ningún problema Otro punto bueno De nuestro encendedor Martak Es que es completamente A prueba De agua ¿A qué me refiero? Bueno Habrá que demostrarlo Lo sumergimos Completamente Como vemos Y Al salir Este encendedor Sin ningún problema Va a poder Encender Esto es algo Que no es muy común En un encendedor Un encendedor Sipo No puede hacer esto Un encendedor BIC No puede hacer esto Nuestro encendedor De eBay genérico Si podía hacer esto Pero Pues La mecha Ya se le ha caído El Pernal Ya no existe Así que Este encendedor Ya no funciona Para nada Una lástima De veras Otro punto bueno De nuestro encendedor Martak Es que es Completamente A prueba De caídas Y golpes Este encendedor Sin ningún problema Podrá caer De dos metros Y no le pasará En lo absoluto Nada Otro punto bueno De este encendedor Y contrario a un Sipo Debido a su Cierre Tan hermético No tendrá problemas De evaporación Como el Sipo Podremos guardar Este encendedor Por un mes Sin usarlo O incluso más Y podremos Encenderlo Sin ningún problema Seguiremos Teniendo combustible Lo que es Maravilloso Otro punto bueno Es que este encendedor Como podemos ver Se puede parar De este modo Por lo que Podremos tal vez Encenderlo Y ponerlo Como una vela Caso contrario Por ejemplo A nuestro encendedor De Ebay El cual tiene Un Fondo Curvo El cual Obvio No puede pararse Del lado malo Del lado malo Tenemos que A pesar de que Este encendedor Está muy bien construido En casi todo sentido Hay un detalle Que Les falló Y este es Que el texto Que tenemos Está un tanto Chueco Un poco chueco En ese sentido Si podemos verlo Esto es un detalle menor Sin mucha importancia Pero Es algo que fácilmente Pueden haber solucionado Tomando en cuenta La calidad Que manejan Así que Punto malo Otro punto malo Es que Contrario a un Encendedor Más Convencional Este Es un tanto Menos Directo De usar A que me refiero Bueno Un encendedor Más normal Si me tomamos Y lo encendemos Este encendedor Tendremos que Desenroscarlo Encenderlo Y cuando Lo dejemos De usar Volver Enroscarlo Lo que es Un paso adicional Que puede ser Un tanto molesto Si usamos Muy seguido Nuestro encendedor Otro punto malo Es que Este encendedor A pesar de Estar sellado Terméticamente Si tiene Evaporación No tanta Como un tipo regular De hecho Mucho Pero mucho menos Pero no así Si lo comparamos Por ejemplo Con este Clipper Que usa Butano El cual No importa Cuanto lo guardemos Un año O dos años Seguirá funcionando Este es el caso Con nuestro Martak Nuestro Martak En periodos Tan largos Si podría perder Su combustible Otro punto malo De este Encendedor Es que Es un tanto Caro Para un Encendedor Por ejemplo Si estamos acostumbrados A comprar Encendedores Como estos O estos Este pequeño E insignificante Encendedor Tamaño De un cacahuate Será un tanto Excesivo Para nosotros Tenemos que Este encendedor Cuesta 16 dólares Eso no lo usen Tanto bien Considerando Lo Chico De nuestro Producto Otro punto malo Es que Además de ser caro Es un Encendedor Muy difícil De conseguir Este encendedor No está disponible En la mayoría De los lados En los que Por lo general Compraríamos Cos en internet Este encendedor Está disponible Únicamente Por una página Que se llama County.com Esta Solamente Hace envíos A Estados Unidos Por lo que A menos de que Vives ahí Consigir este encendedor No será Muy Fácil Tendrás que Conseguir Alguien Que pueda Importarlo Por ti Mencionado Todo esto Vale la pena Notar que Este encendedor Puede variar Mucho Su precio Por ejemplo Hay versiones Más baratas De este encendedor Este como dije Cuesta 16 dólares Pero en cambio Si compramos La versión Que se conoce Como Split Básicamente Una versión Más chica Aún más chica Que este encendedor Nos costará 15 dólares Un dólar Más barato En cambio Si compramos La versión XL En titanio Costará 45 dólares Esa es la versión Más cara De este encendedor Otra cosa Que vale la pena Destacar Es que Como ahorita Noté Este encendedor Puede conseguirse En muchas otras Versiones Por ejemplo Podemos conseguirlo En varios materiales Como Acero inoxidable Cobre Cobre Latón Titanio Podemos conseguirlo Con un cuerpo Anorizado Ya sea De color rojo Azul Verde O gris Podemos conseguirlo En tres tamaños distintos Este Que es el Peanut El regular El Split P Que es el más chico Y el XL Que es más grande Obviamente Bueno Dicho todo eso Obviamente Este es un encendedor Que si recomiendo Pero Yo diría que No lo recomendaría A cualquiera Ya que Por ejemplo Si eres un Usuario muy común De encendedor Puede resultar Un tanto tedioso Como mencioné Y También su Reducida Capacidad de combustible Tal vez no sea La mejor para ti Tal vez el XL Sea una mejor opción También tenemos Que Este encendedor En mi opinión Es ideal Para Por ejemplo Alguien que Le guste mucho Acampar Ya que No importa Si nos agarra Una lluvia Si nos metemos A un río Este encendedor Funcionará De maravilla No importa Los golpes que reciba O el trato Que se le dé Es un encendedor Muy confiable En cambio En cambio Para uso Más común Más cotidiano Como dije Solamente lo recomendaría A alguien que Use el encendedor De modo muy casual Que no Necesite Usarlo A cada rato También vale la pena Destacar Que Obviamente No recomendaría Comprar Sus variantes Genéricas Ya que Como podemos ver No están a la altura Del producto original En lo absoluto Bueno Como alternativas Mencionaría Tal vez Un encendedor Zipo Sería la opción Obvia Para alguien Que use El encendedor Más comúnmente O Si planeamos Buscar Una opción Más accesible Este encendedor Clipper Es una buena opción Ya que Tiene algunas Las virtudes De nuestro Maratack Como por ejemplo Podemos Tomar este Módulo Sacarlo De aquí Y reemplazar El pedernal O tal vez También Tomar Un tanque De butano Y rellenarlo Justo en este Punto rojo Bueno Esto fue todo Espero este video Les ha resultado útil O por lo menos Entretenido Y espero tengan Un buen día